Caminito Angosto 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 tu tristeza, que tengo la solución, yo he vencido y estoy listo, para hacerte vencedor, ven mi siervo yo te amo, con el más sincero amor, si los tuyos no te quieren, ni han tenido compasión, si en cambio te vituperan, hundiéndote en la aflicción, si has sufrido la tortura, te desprecio en vez de amor, regocíjate que Cristo, te ha mirado tu dolor, y te dice hijo mío yo soy tu consolador, ven cuéntame tus tristezas, que tengo la solución, yo he vencido y estoy listo, para hacerte vencedor, ven mi siervo yo te amo, con el más sincero amor, a Cristo traile tus quejas, habla con el y verás, y tendrás una respuesta, que jamás olvidarás, nunca te sientas muy triste, ni creas que solo estás, Jesucristo está a tu lado, y la victoria tendrás, y te dice hijo mío yo soy tu consolador, ven cuéntame tus tristezas, que tengo la solución, yo he vencido y estoy listo, para hacerte vencedor, ven mi siervo yo te amo, con el más sincero amor, ven mi siervo yo te amo, con el más sincero amor, descenderá del cielo, nueva jerusalén, nueva jerusalén, nueva jerusalén, nueva jerusalén, y ya no abre la tierra, más mal, porque el mismo Jesús, ven jugará todo llanto, y por todos los siglos, y por todos los siglos, moraremos con él, ven Señor Jesús, tu iglesia te espera, ya no tardes más, divino salvador, quiero que me lleves, a morar contigo, allá en la gloria, por siglos sin fin, yo quiero que tú me lleves, a morar contigo, allá en la gloria, por siglos sin fin, vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva, porque lo pasado, ya no existe más, y yo Juan vi, y yo Juan vi, la santa ciudad, la jerusalén, nueva, que pronto, muy pronto, habrá de llegar, ven Señor Jesús, tu iglesia te espera, ya no tardes más, divino salvador, quiero que me lleves, allá en la gloria, por siglos sin fin, yo quiero que tú me lleves, a morar contigo, allá en la gloria, por siglos sin fin, en las sombras de la noche, caminé por mucho tiempo, cada paso que yo daba, era incierto, y caía, a tientas me levantaba, sufriendo, vi cruel tormento, y al buscar un buen camino, solo sombras yo veía, hasta que una de esa noche, una luz me apareció, y vi los malos caminos, que andaba lejos de Dios, entendí que equivocado, por ellos yo caminaba, y esa luz fue Jesucristo, que a mi corazón llegaba, las tinieblas me cubrían, y nada podía ver, mis ojos enseguecidos, no podían distinguir, mi mente cauterizada, nada podía entender, y mi corazón sediento, no cesaba de clamar. Los placeres de este mundo, no me dejaban oír, la voz de Dios que decía, yo te quiero redimir, y así seguía caminando, a través de un mundo cruel, consumiéndose en mi vida, sin poderlo entender, hasta que una densa noche, una luz me apareció, y vi los malos caminos, que andaba lejos de Dios, entendí que equivocado, por ellos yo caminaba, y esa luz fue Jesucristo, que a mi corazón llegaba, y esa luz fue Jesucristo, que a mi corazón llegaba. Jesucristo, que a mi corazón llegaba, y esa luz fue Jesucristo, que a mi corazón llegaba, Jesucristo, que a mi corazón llegaba, y esa luz fue Jesucristo, que a mi corazón llegaba, Me da paciencia en la tribulación Dos fuerte y celoso que nos brindan tanto bien Que llenas nuestras almas de amor y de placer Tú lo más amargo lo tornas como la miel Y a los fuertes los haces obedecer Y saltarte, oh Dios, yo te prometo Y tus grandezas las escribiré Oh Dios, tú has dado a mi alma las riquezas Que en este mundo nunca encontraré Oh Dios, a ti cantaré canción nueva Con mucha gratitud te cantaré Anunciaré cantando tus proletas Y alabaré tu nombre por lo que es Oh Dios fuerte y celoso que nos brindas tanto bien Que llenas nuestras almas de amor y de placer Tú lo más amargo lo tornas como la miel Y a los fuertes los haces obedecer Tú lo más amargo lo tornas como la miel Y a los fuertes los haces obedecer Pobre un palmas. Oh Dios. Bajo un palmar de mi chisana, un fiel cristiano, y le pedía que aparejara una compañera, le fuera útil en las manos del Señor. En su inquietud hablaba Dios y le decía, Señor tú sabes dónde estás y quién serás. Y en su casita preparada de antemano marcó una silla y la puso como señal. De todas partes venían muchas a visitarle, pero ninguna se sentaba en aquel lugar. Hasta que un día lo visitó una misionera y en la silla se sentó a platicar. Por un momento no sabía qué decirle, ni comprendía cómo esto había de ser. Oro al Señor por un momento y a ella volvió. Le dijo hermana, usted mi esposa ha de ser. La fiel hermana que el plan de Dios no conocía. Reprendió al diablo porque al momento no comprendió. Más el confiado nuevamente le decía. Así será porque es la voluntad de Dios. Pasaron días y el Señor manifestóse. Los dos hermanos hicieron votos ante el Señor. Y felizmente iniciaron su carrera. De predicar las buenas nuevas de salvación. En su negocio en los hogares visitaba. Y se olvidaba y había salido para vender. Porque él veía que las almas necesitaba. De este evangelio lleno de gloria y de poder. Él predicaba como un heraldo incansable. Luego marchaba lleno de gozo para su hogar. Sin dinero, sin ganancias materiales. El fiel hermano se llama Ernesto Carrasquillo. Y una gran obra en sus manos ha puesto Dios. El fiel hermano se llama Ernesto Carrasquillo. Amén. La fiel pareja con su grande ministerio. Están ganando muchas almas para el Señor Y una corona tienen guardada allí en el cielo Que Jesucristo le pondrá por la torre Que Jesucristo le pondrá por la torre No hay quien pueda estorbar la obra de Dios Caen los fuertes los rebeldes tantén Y triunfantes seguirán los que predican El glorioso Evangelio de poder No temáis, misioneros, no temáis Sé valientes que ante vosotros caerán Las barreras que el enemigo presente Y triunfantes adelante seguirán Día orden a mi pueblo de marchar Al combate, misioneros, sin temor Salen nuestros bienes, quemadura está la brilla No temáis, misioneros, no temáis Sé valientes que ante vosotros caerán Las barreras que el enemigo presente Y triunfantes adelante seguirán Vida o muerte es el mensaje que hay que dar Sin amparo, sin amparo, sin adorno, sin temor No son días de arreglar lindos sermones Son momentos de predicar la verdad No temáis, misioneros, no temáis Sé valientes que ante vosotros caerán Las barreras que el enemigo presente Y triunfantes adelante seguirán Y triunfantes adelante seguirán Voy luchando contra el mar Para ver si alcanzo la patria celestial Sigo pidiendo con afán A Dios que nunca parte de mí su bendición Es fuerte y duele el tentador Pero sigo avanzando Resignado a vencer Mi anhelo es al cielo llegar Y compartir con Cristo El gozo celestial En este mundo seré Probado para ver si al cielo puedo ir Sigo orando sin cesar Buscando fortaleza Para poder triunfar Es fuerte y duele el tentador Pero sigo avanzando Resignado a vencer Mi anhelo es al cielo llegar Y compartir con Cristo El gozo celestial El Espíritu de Dios Me inspira a caminar Más cerca del Señor Y aunque venga la tentación Me afirmo a conquistar La patria celestial Es fuerte y duele el tentador Es fuerte y duele el tentador Pero sigo avanzando Resignado a vencer Mi anhelo es al cielo llegar Y compartir con Cristo El gozo celestial El gozo celestial Que me ayudara Sin un consuelo En mi dolor Hasta que un día Muy fatigado Triste y sediento Oí una voz Que me decía Ven que yo tengo Lo que tú buscas En mi redir Yo me detuve Por un momento Pregunte luego ¿Quién me llamó? No tengo amigos No tengo a nadie Todos se han ido Y solo estoy Cambie mis pasos Cambie mi rumbo Miré hacia donde Oí la voz Señor le dije Señor le dije ¿Qué debo hacer? Ven no vaciles Sigue mis pasos Que te he llamado Te llevaré Hasta la fuente Hasta la fuente De agua de vida Te he preparado Y es para ti Te habías perdido Y te he encontrado Ven que en mis brazos Te llevaré Y tendrás gozo En mi rebaño Y tus heridas Las curaré Y tendrás gozo En mi rebaño Y tus heridas Las curaré Y tendrás gozo 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 Y tendrás gozo